Bienvenidos. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Entonces, tenemos otra muy buena película esta noche. Y este película, quizás porque Tanya mencionó todos estos nombres, este película es hecho por Steven Spielberg. Algunos de ustedes han escuchado hablar de Kathleen Kennedy. Ella es muy buena. Tenemos que tener un actor ahí como Tom Hanks. Pero esta película es tan profunda que Tom Hanks ha dicho públicamente que es la peor película que hizo en su vida. pero tienes que tener los ojos para ver y los oídos para oír. Así que creo que algún día si invitamos a Tom Hanks a venir y escucha los comentarios con su peor película, tal vez haya un cambio y se convierta en su mejor película. porque para Jesús y el Espíritu Santo esta probablemente su mayor contribución al despertar. más grande que el Green Mile o muchas grandes películas. Él ha tenido muchas películas pero creo que esta es la mejor. esta es la mejor. Es para Jesús es la mejor. O sea que si viene Tom Hanks a visitarnos en Chapala le comentarían. Sí, podemos invitárselo. Ahora tenemos conexiones en la industria del cine, entonces nunca se sabe. así que hoy día estaba hablando que cuando tu mente se alinea con Dios tú no tendrías miedo de un volcán en erupción. Tampoco tendrías miedo de ninguna aparente forma de enfermedad. porque tu percepción sería corregida y en ese estado mental la enfermedad es imposible. Entonces en esta película Tom Hanks hace el papel de un hombre que va a trabajar y creo que él y Steven Spielberg y Kathleen Kennedy deberían haber decidido el peor trabajo en el mundo el peor trabajo posible. Así es donde empieza. Ustedes por ahí están de acuerdo cuando vean su trabajo en la película. Cualquier trabajo que hayan tenido y que no les haya gustado nunca se imaginarán lo que este trabajo es. y no nos sorprende que él no sea feliz en este trabajo. Y por eso es por lo que estoy mostrando esta película. A veces la gente dice Oh David, las ideas son tan altas. ¿Puedes mostrarnos algo que tiene un trabajo o una progresión? Sí. Porque creo que la mayor parte de la gente se puede relacionar con tener un trabajo que no te gusta. Sí. Es una experiencia muy común, ¿verdad? Pero entonces, a veces se siente como B, se siente stuck. porque sientes que necesitas el trabajo y tienes que ir y hacer lo que te toca y al fin de mes recibir el pago. ahí es donde Tom Hanks empieza esta noche. Está en un trabajo que odia. Él piensa que está muy enfermo. y no es feliz. Y no tiene una relación. Y se siente en un lugar muy oscuro. Pero al final de esta película cuando él aprende a seguir a su corazón él aprende y va a aprender unas lecciones muy profundas y va a estar más feliz y más feliz y más feliz con el tiempo. Y al final realmente pierde el miedo. Empieza a regresar un poquito pero tiene un compañero poderoso. de una actriz muy famosa. Meg Ryan. Entonces son un buen equipo. Ellos hacen películas juntos. Bueno, si vieron You've Got Mail. Sí, buena química. Pero en esta película Meg Ryan hace tres personajes distintos. Entonces es realmente una compañera santa. Escucha, cuando Meg Ryan aparece en tu vida en tres diferentes fases sabes que es algo muy profundo. ella le va a enseñar a aprender la lección más preciosa. Que la enfermedad solo está en tu mente y no tienes que creer en ella. Entonces por eso yo les digo el ego está solo en tu mente no está en el mundo. no tienes que luchar contra nada en el mundo. Y con la ayuda de Jesús puedes ver que no tienes que creer en el ego. Porque ese es su regalo. Eso es lo que nos mostró. Él dijo sé feliz vas a sobrepasar al mundo. Eso es lo que él estaba hablando de eso. He sobrepasado al ego. O en términos cristianos he sobrepasado al demonio. O no sé qué se llama en español pero Satan. He sobrepasado a Satan. Esa es una lección grande. Y también es una película graciosa. Pero creo que es muy profunda. Entonces vamos a perdonar a Tom Hanks por pensar que este es su peor película. Tal vez algún día se dé cuenta. Oh, sí. Y si están viendo desde casa, en vivo, y quieren alquilar la película, se llama Joe contra el volcán. Sí. Y una cosa más. Y una cosa más. Cuando empezó a abrirse de esta vida tan aburrida que tenía, las cosas empezaron a ponerse fantásticas, exageradas. él se le pidió que diera unos pasos en direcciones extrañas que en su mente sonaban como muy grandes. Pero en verdad fue muy divertido para él. Y al tomar todos esos pasos, empezó a experimentar que este mundo es como un cuento de hadas. En realidad, él experimentó milagros que rompieron las leyes de este mundo. Eso es algo que nunca podía imaginar de su vieja caja. Eso es algo que él jamás imaginó de su vida pasada. Es un paralelo interesante de lo que puedes esperar en esta vida de milagros. Puedes ver al comienzo donde él empieza y al final donde él se encuentra. no se encuentra ni siquiera en el mismo mundo. Deja de serlo. Es una película sobre la transformación de un personaje. Es como cuando vimos Yes Man con Jim Carrey. Él estaba muy cerrado al comienzo y muy abierto y abierto al final. Sí. Y de alguna manera esta película es igual. Excepto, creo que su trabajo es peor que trabajar en una financiera. les voy a dar una pista con respecto a su trabajo. Involucra una gelatina de petróleo. No papel higiénico, pero, no papel higiénico, pero, no les voy a decir más, ustedes lo van a ver, pero una especie de gelatina de petróleo. Es un buen punto de comenzación. De ahí a dónde llega. Ahí está, el Espíritu Santo, Jesús. Ahí está, el Espíritu Santo, Jesús. Más allá de las cosas del hombre, o lejos. Ella está chanelando a Jesús. Esta es su segunda conversación. Esa es su segunda conversación. ¿Dónde vas? Lejos de las cosas del hombre. Le está dando todas las pistas. Y ahora, él lo siente. él está empezando a relajarse. Y él tiene un secreto. acerca del volcán. Y esto, esto es lo que pasa en las relaciones. Uno abre su corazón, su alma, y le dice todo. Se muestra el corazón en una fuente. Ella incluso dijo, estoy enferma en una fuente. Y ustedes van a ver eso, así que les digo, ella solo le dio su corazón. Y ahora, su corazón ahí en la fuente. Y le dice, yo estoy enferma del alma. Le dice todo. Y él, él está escuchando a ella, pero entonces, él va a llegar a un punto aquí donde él va a querer ser tan transparente para hacer sus pensamientos privados. Pero él está yendo a esta isla para saltar dentro de un volcán. Imagínate compartir eso en su primera cita. Como ella sabe, está en el bote y su padre tiene algo que está pasando. Algo sospechoso. Y ella es curiosa, pero me encanta cómo ella es tan transparente. Y ahora, esto es lo mismo para todos nosotros. Cuando tengamos algo que creemos sobre nosotros mismos o sobre nuestra vida, ella es transparente. Pero esto pasa siempre. Cuando nosotros tenemos una idea de algo en nuestra vida y tenemos miedo de compartirlo porque tenemos miedo a que nos rechacen o a que nos abandonen. Pero también eso significa que tenemos miedo de dárselo al Espíritu Santo. Porque si tenemos miedo de hablarlo a un ser humano y el mundo es un reflejo de nuestra mente, entonces tenemos miedo de decírselo al Espíritu Santo. Entonces, una vez más, eso nos muestra que hay una lección muy grande. Si puedes confiar en alguien lo suficiente para decirles tus secretos más oscuros o tus cosas más odiosas que hay en tu mente, y dejar ir ese miedo al rechazo y al abandono, estás libre en casa. Porque si puedes llegar a confiar, el Espíritu Santo sonríe, pasaste, te dice, no lo estás escondiendo ahora. Y es así como la persona, la máscara, la personalidad, la personalidad, está moviendo rápido. Vamos a ver cómo lo hace. Vamos a ver cómo le va, él se está moviendo rápido. Entonces, le dio su mejor golpe. Quiero decir, cuando ella dijo, mi padre dice, que todos están dormidos y solo los pocos están despertados y están en un estado total de amistad, él simplemente no podía resistir. Él pensó, ¿qué es esta transparencia? Él simplemente zoomó bien y luego sentía la confianza a la vez que él se sentía 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 y luego cuando lo hiciera... Francescita hoy, dice, que me dijo, que me dijo, que tú estás incluso ahí. Ahora son dos de nosotros. Bueno, puedo repetir eso, por supuesto, una versión corta ¿saben lo que ella dijo? ¿saben lo que ella dijo? ¿no? Lo que el padre decía. Entonces, él dijo, aquí puedo ser honesto, ahora puedo contarle mi secreto. Yo creo que él intuitivamente sabía que si él podía contarle a ella ese secreto y ella lo aceptaba y lo amaba igual, él podría casarse con ella. Porque eso es como la intimidad, tú cuentas tu secreto y tú estás totalmente amado y aceptado después de que te cuentas tu secreto. y después que lo cuentas te quieren igual y totalmente y te aceptan, eso es lo mejor que te puede pasar. Entonces, le dio, trató, hizo lo mejor que pudo. Entonces, de ahí, ya se lo dejas en manos del Espíritu. Porque si estás tan dispuesto, el Espíritu Santo va a usar las circunstancias para llevarte el resto del camino. si puedes ser tan transparente, el Espíritu Santo va a usar todo en el tiempo y en el espacio para llevarte todo el camino. No tienes ni siquiera que pensar cómo. Entonces, ella se corta y dice buenas noches y el Espíritu Santo no la deja dormir. Entra a la niebla, el clima empieza a cambiar. ¿Ves? El Espíritu Santo, Jesús va a usar lo que pueda, de todo, para llevarte todo el camino. y él hizo su parte. Entonces, ahora las cosas se van a poner más intensas para poder ir todo el camino. Todo esto, para que él vaya al volcán y se tire. Todo esto, ahora empieza a desarrollarse. está experimentando el milagro, en medio del Pacífico, bajo el sol. Tienes que saber que su mente está abierta. y luego, pone la radio y encuentra la estación. Esto es un milagro. Pero así va tu vida. Aunque esté pasando algo que aparentemente es una tragedia, como que el barco se hunde en el océano Pacífico, camino a las Islas del Sur. ¿Ves cómo el ego puede hacer toda esa locuración acerca de esto? Y dice, ¿qué va a pasar? Pero él no. Mira a él. Él no está pensando en el futuro. Él está teniendo su fiesta de baile. En estas circunstancias, el ego diría que esto es peor que la corona. El ego diría que esta circunstancia es peor que el coronavirus. Tienes mucha más probabilidades de sobrevivir al corona que ahí. Este es realmente el Espíritu mostrándonos. Si puedes tener esa actitud, no estás pensando en el futuro. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Eso es un milagro justo ahí. Ahora, esto es como Jesús orquesta todo en el tiempo y el espacio. Solo tienes que tener fe. Y de ahí te llevan a la siguiente escena. Ni siquiera tienes que saber cómo, ni preocuparte. Porque los humanos no sabemos cómo hacer nada, ni orquestar nada en el tiempo y el espacio. Sí. Pero, me gusta este película porque en mi vida he tenido muchas circunstancias que hubieran alrededor no que esto le iba a pasar. Entonces, a este punto, yo dije, es posible que esta película no llegue a mi lista de películas para el despertar. porque es graciosa, entretiene, muestra la transformación de un personaje enfermo y temeroso y ver cómo se va abriendo de los milagros. Siguió su corazón. Siguió su corazón. Llegué a este punto y estoy pensando, mientras lo estoy viendo, y estoy pensando, esto es, tal vez, esto es un poco bueno, es un poco guapo, pero es un buen filme espiritual. No? Y estaba viendo y llegué a este punto y dije, es un poco guapo, así nomás. Pero, yo creo que sí puede llegar por la transformación y todo lo que hemos visto, ¿no?, del personaje. Pero la razón por la que se las estoy enseñando a ustedes esta noche es que ahora la película va súper profunda, muy profunda, va a lo más profundo. Me acuerdo, estaba mirando y dije, esto es impresionante, es increíble. Porque yo le dije, si él va a ser llevado todo el camino, el Espíritu tendría que tener las circunstancias. porque yo le dije, si él va a ser cargado todo el camino y cuidado, entonces las circunstancias el Espíritu Santo va a tener que cambiarlas de alguna manera. Entonces sabemos que la última lección va a ser el perdón, pero ¿cómo llegas al perdón? ¿Cuál es ese tema que no ha salido todavía en esta película? que el Espíritu Santo siempre y verdaderamente te lo va a traer a ti. Es absolutamente esencial para despertar del sueño. hay un tema que todavía no se ha tratado en esta película. Jesús lo va a traer a la escena ahora. Hay una cosa que el ego no sabe, pero la mente dormida tiene que descubrir. el ego no conoce de compromiso. Compromiso. Piensen en sus vidas. el miedo que surge en una relación, en un matrimonio, con el trabajo, el compromiso. En todos estos años de enseñar el curso, 34 años, a veces yo hago un retiro y la gente usa sus teléfonos celulares y llaman a sus parejas y le dicen David lo está haciendo. Va a usar la palabra que empieza con C en inglés y la persona dice ¿cáncer? No, es peor que eso. Es peor que el cáncer. Él va a hablar acerca del compromiso. Y viene el miedo. En este planeta esa palabra nos hace temblar. Vean todos los temas e intensidad relacionados con eso. Ese tema no ha surgido entre Joe y sus relaciones. Entonces, aquí viene Meg Ryan y voy a tener que pausar esto algunas veces porque va a ser un momento espectacular después del siguiente. Sí, ustedes también van a decir lo mismo. Este película va a ser un homerun como en el Este película va a ser un homerun como en el béisbol. porque todos tenemos que trascender antes de que perdonemos y antes de que podamos recordar la unión con Dios, la unión con el amor, tenemos que cruzar nuestro miedo al compromiso. tenemos que poder cruzar ese miedo. Así que Joe está tratando de ser valiente. Eso es lo que ha dicho. Él es valiente, un bombero, es valiente. Y Meg va a llegar y es como, no, la valentía no es la lección. nosotros no estamos aquí juntos solo para ser valientes. Tenemos que poder trascender el miedo al compromiso. Entonces, estén listas para ir con calma, paso a paso. Esto es profundo. Bien, bien. Se está acercando. Se está acercando. Pero, cuando alguien se vuelve y sabes que tienes que hacer lo que tienes que hacer, este es el momento para unir. Sí, unir. Sí, unir. Sí, unir. Sí, unir. Sí, unir. Sí, unir. Confiar. Conectarse. Conectarse. Si la unión, que es lo que es el matrimonio, unión, si ese es tu objetivo, de verdad, tienes que ir hacia ello. No puedes tener excusas, no puedes tener justificaciones, razones, porque la unión, la unidad, el amor, es todo. Así que, él está muy determinado aquí, y ella le dice, casate conmigo, te amo. Y ahora vemos la secuencia que viene. porque una vez que eliges recordar a Dios, no puedes hacerlo individualmente, no puedes hacerlo personalmente, tienes que preguntar. tienes que tener fe y pedir ayuda. Porque nada de lo que tú personalmente podrías hacer te va a conseguir esa unión, esa unidad. Y ese es el problema que la gente tiene con el curso de milagros. Lo estudian por 20, 25 años, siguen la guía, van más profundo con él. pero todavía queda algo en su mente, el ego, que dice, tienes que hacer esto. Tienes que hacer algo para despertar. Tienes que alcanzarlo, tú. Tienes que encontrar el camino a tu despertar. Pero Jesús dice en el curso, tú no te puedes despertar a ti. Tú solo puedes permitir tu propio propio de ser despertado. Al final, tienes que pedir la ayuda de Dios para el último paso. No lo puedes hacer sola. Y Joe, aquí, todavía está pensando que va a hacer esta cosa valiente solo. Pero eso no es unión. Él dijo, te amo. Ella dijo, te amo. Ella dijo, te amo. Y tienen un compromiso y ahora él está tratando de irse por su lado, solo. Y vamos a ver cómo ella llega a su lado directamente. Y toma su mano. Y él va a tener una pregunta. ¿Qué necesitamos? ¿Qué estamos pidiendo aquí? ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué estamos preguntando? Y el Espíritu Santo va a hablar a través de ella. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que va a tomar? Es por eso que esta película es tan profunda. Es llegar a ese punto de compromiso, fe, pedir ayuda. Es la rendición, la entrega final, el momento de total confianza. Y solo piensa, ¿no? Si tienes total confianza en el momento presente, que puedes dejar ir el futuro y soltar cualquier necesidad de un resultado específico. Porque el ego te va a decir, ese es un volcán. Eso es lava, eso es fuego. Y si saltas, el ego te va a decir, eso va a ser la muerte. Porque el ego no quiere que tú des ese salto final. Si tú saltas hacia el amor, ese es el fin del ego. Entonces el ego va a decir, ¡cuidado, mira aquí el futuro! Ten cuidado con ese salto que estás contemplando dar. Pero Meg sabe lo correcto. Ella está conectada. Piden un milagro, el milagro se les concede. ¿Y qué hay más allá del compromiso? Empatía real, verdadera. Jesús nos dice dos mentes con un solo objetivo se convierten en algo tan poderoso que lo que ellos desean se convierte en el deseo de Dios, la voluntad de Dios. Entonces, al final, todo se reduce a certidumbre, certeza, no tener dudas y no miedo, no tener miedo. Entonces, toman las manos, piden un milagro, saltan al volcán. El volcán los escupe. Eso es un milagro. Eso es organizar el tiempo y el espacio. No, 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 no. Entonces, caen al agua y ella dice, tuvimos suerte. Y él dice, bueno, eso pasa en las relaciones. Bueno, estamos en el medio del océano Pacífico y no hay tierra a la vista. Y ella está en el milagro. Puedes ver cuando él empieza en la cara de ella cuando él empieza. Es como, espérate un momento, estamos casados, estamos enamorados. Y tú me estás trayendo un pensamiento de duda. Y eso es lo más importante. Cuando alguien trae un pensamiento de duda ante ti, tu única responsabilidad es mantenerte en el milagro. Mantente alineada con Jesús. Si un pensamiento de duda no importa dónde, quién, o cómo, es tu oportunidad de mantenerte fuerte y darte cuenta de que la verdad es verdadera. Entonces, empezó cuando le dijeron que tenía una nube en el cerebro. Y él lo creyó. Y ahora, después del mayor marido de su vida, después del milagro más grande de toda su vida, y su esposa dice, tuvimos suerte. Y él dice, bueno, un milagro. Y empieza con las dudas del tiempo y del espacio. El ego entra de nuevo para tratar de aferrarse ahí un poquito. Y esto es lo que Jesús nos enseña en base a la empatía verdadera. Tú no puedes comprarte los pensamientos de duda. Tienes que mantenerte alineado con la verdad. Bien, aquí vamos. Esto va a correr hasta el final. Y eso hace parte de la colección. Eso hace que esté en la lista de películas para el despertar. Joe vs. The volcano. Versus. Versus. Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... Tienes que... doce sueños ¿Qué es eso? Oh, oh, Luis tiene una pregunta. Hay una mano que se levanta en la parte de abajo. Me estoy comiendo el helado. You know, that moment when she's being completely transparente, the change in him made me think about when you're in a 12-step group, when you're doing the fourth and fifth step, that's what you're doing. You're sharing your mind, your thoughts, your deepest secrets with someone. And usually there is a samadhi, there is an awakening, because you finally shared it with someone, and then you really can let it go. Beautiful. Thank you. Yes. Yes, that's a beautiful testimony to the 12 steps. That's a pathway. That's a God. I have a friend of mine who wrote to me. He wrote to me a handwritten letter. He gave me his name. He said his name was Dale. He was in prison for killing a man, Frank. He was in prison for a lot of years. He was in prison for a lot of years. And somehow he got a hold of one of my books, in prison, after all these years. And he started reading it. And he started having a awakening, where he thought there was no hope. Because he had killed a man. And he was just in prison. But he kept reading, and reading, and writing to me, and having these huge experiences there in prison. And he read more, and he wrote to me, and I would write to him back, boom! Huge experiences. And this went on and on. Until he had such a profound experience. And it was getting close to Christmas. And he was so happy. He was just crying. He was so happy. He was just crying. He was so happy. He couldn't believe the feelings, the healing that was happening. And so he wrote me a letter, in a red pen, in red letters. And it was so beautiful. And when I got it, I just cried. I just had so much joy. And so I was doing an online retreat, in December, before Christmas. And so I decided to read the letter, and turn his handwritten letter, and to teach him, to teach him, to teach him, to learn his handwritten letter, and to use his handwritten letter, Y cuando empecé a leer la carta, y Jesús estaba ahí a través mío, y yo podía ver la pantalla con todas las caras de los participantes alrededor del mundo, todos estaban llorando, llorando y llorando. Y yo pensaba, si termino de leer esta carta, página uno, página dos, y al final lo hice, terminé, lloraron los participantes. Y al final dije, bueno, él está en prisión, sigue en prisión, pero puede recibir correo. Entonces voy a poner su dirección en la prisión, en la pantalla, y pronto va a ser Navidad. Entonces, si alguien quiere escribirle a mi amigo Dale, por favor háganlo. Dale recibió cartas de amor, le mandaron libros, le mandaron estampillas, para que pueda responder de regreso, para mantener la comunicación. Y él lloró tanto, porque de pronto empezó a recibir todas estas cartas alrededor del mundo. y así funciona el milagro. Y estamos esperando a ver, pero hay una posibilidad de que él salga antes de cumplir su pena. Y hablando de hacer películas, tenemos un par de amigos, que quieren usar sus cartas, para convertirlas en un guión, y hacer un video de su vida, y están esperando que él sea liberado, para que esa sea la escena final de la película. Porque él era un boxeador, y tuvo una infancia muy complicada, muy oscura, muy dura. Y él estaba ascendiendo en los rankings del boxeo, sí, llegó a la televisión, a los canales de deportes, y luego su manager dijo, bueno, hay este viejo boxeador, que es mayor, y su manager, su agente, le dijo, hay este boxeador, que es mayor, tiene muchos años. Deberías pelear con él, con esta persona mayor. Y él le dijo, no creo que esta sea una buena idea. El manager dijo, no, realmente necesitas pelear, necesitas seguir ganando, y esta es una pelea fácil para ti. Pero en esta pelea, le golpeó al hombre, y creo que el hombre, el otro boxeador, se quedó paralizado. Entonces, en esta pelea, tiró, lo golpeó, y creo que el hombre, el otro boxeador quedó paralizado. Y él se sintió tan culpable, por haber hecho esto. Que la culpa, el miedo, y la rabia inconsciente, empezó a salir. Y discutió con un hombre llamado Frank, y lo mató. Y esto te muestra el poder de un curso de milagros. Jesús te está diciendo, a mí no me importa acerca del comportamiento, no me importa nada con respecto al comportamiento. lo que has hecho o dejado de hacer. Yo sé que tú eres espíritu, que no eres un cuerpo, que nunca has sido un cuerpo, y nada de lo que hayas hecho, bueno o malo, tiene ningún significado. Porque el ego creó el cuerpo, para darte una identidad falsa, y hacerte sentir culpable para siempre. Pero tú no puedes ser culpable por siempre. porque Dios no te creó así. Entonces, yo amo este tipo de parábolas, porque estos son ejemplos extremos. y Dale, él estaba teniendo estas experiencias profundas, y me dijo, yo no tengo idea qué va a pasar después. Y luego me escribió una carta diciendo que la hermana del hombre al que él mató le escribió y le dijo, yo quiero conocerte que quería conocerlo, quiero conocer al hombre que mató a mi hermano. Y Dale me escribió y me dijo, ¿y ahora qué hago? Le dije, esto es una muy buena oportunidad de perdón. ¿Qué diré yo? El Espíritu pondrá las palabras en tu boca. Tienes que poder mirar y enfrentarte a tus propios pensamientos acerca de lo que crees que hiciste, qué mejor manera que caminar directo a través de eso y hacia la luz. y enfrentarte a la hermana del hombre que mataste. Y la hermana vino y él compartió, como Meg hizo, él compartió todo en su corazón, como Meg hizo en la película. Y ella lloró, y él lloró, y ella le dijo, te amo a Dale. y él escribió inmediatamente David. Él no sabía qué esperar. Sí. pero él fue capaz de dejar que el Espíritu se expresara a través de él. Y ella lo sintió. Ella sintió el amor. Y se unieron en sanación. y ella le dijo, ahora espero que esto te ayude a liberarte. porque esa es una de las cosas que en la prisión toman en cuenta. ¿Cuál es tu estado mental? ¿Cuál es tu estado mental? ¿Cómo tratas a la gente? Y sobre todo, si el acusador viene, si el acusador viene, y si tú lo recibes y le das la bienvenida, y tienes la oportunidad de mirarlo de frente y atravesarlo, eso es lo que llaman en las prisiones rehabilitación. Estas parábolas son preciosas, en verdad. Y tal vez algún día estén viendo una película, y si escuchas ese nombre, Dale Crowe, ese es su nombre, Dale Crowe. Sí, ese es Dale. Bien, se está haciendo tarde. Nuestros amigas colombianos están listos para dormir para dulces sueños. Bien, mañana es el día seis, entonces van a tener meditación a las ocho, desayuno a ocho y medio, y el último día completo. La sesión con nosotros va a ser a las diez am. Gracias. 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 Gracias.